Bienvenidos a Montreal Vamos a hacer un recorrido por sus calles Por sus sitios favoritos Por su comida En fin, acompáñame en este viaje Que vamos a conocer una de las ciudades más bonitas Más europeas Y más conocidas de Canadá Vamos a tomar el metro aquí en Montreal Cuando estén viajando Hoy en día Google Maps es como la mejor solución Entonces fíjense que aquí les dicen A dónde tienen que caminar Estoy en este momento en esta estación Y hay que coger la estación Más bien el bus, el tren, perdón, el metro Sentido esta estación Y vamos a tomar ocho estaciones Ahí vamos a hacer una escala Y vamos a seguir Bueno, acabo de salir del metro Y la verdad es que la impresión no fue muy buena Al venir de Halifax Que es una ciudad más pequeña Y de haber cruzado por todos estos pueblitos Y demás El llegar a una ciudad principal Muestra cómo la gente vive A una velocidad totalmente distinta Me recuerda lo que es sentir el estrés Sentir la preocupación de las personas En este momento estamos saliendo aquí A la civilización, por decirlo así Y vamos a estar visitando Los lugares más bonitos de Montreal Según las sugerencias de mi hermana puntualmente Que vive aquí ya hace unos ocho o nueve años Esta la podríamos llamar La Montreal Empresarial Estamos en este momento en Viejo Puerto Una sección totalmente distinta de Montreal Todas las calles son empedradas Y la arquitectura es supremamente europea Ahora sí entiendo por qué decían que Montreal era muy bonito Si naciste en alguna ciudad grande Como en mi caso, como en Bogotá Un ciudad de México Un Buenos Aires Y no te gusta como ese ambiente Tan citadino Pues No sé si Montreal sea tal vez De los lugares favoritos Claro que la verdad Esta parte de la ciudad me sorprendió Lo que vi en el metro Y en la parte empresarial Debo decir que realmente Me recordó lo que te decía La gente estresada El ritmo de vida Súper agitado Y la verdad De eso es lo que vengo yendo un poco para vivir No se trata de huir por huir Se trata de huir para vivir Estamos en la Basílica de Notre Dame En Montreal Uno de los monumentos y de los sitios Más conocidos y más recomendados Ahorita hablaba con un habitante de la calle Y me decía Colombia es un país pobre Dentro de la discusión que teníamos Y saben No solo Colombia Sino Latinoamérica Es una realidad Somos países más pobres Económicamente Que estas grandes potencias Pero eso no quiere decir que nos tenemos Que sentir menos que eso Eso no quiere decir que eso define nuestro futuro Eso no quiere decir que no tenemos La posibilidad de salir adelante Los latinos tenemos mucho perrenque Mucha berraquera Y tenemos el potencial de hacer realidad Cualquier cosa que esté en nuestras mentes No te dejes apabullar Que eso sea un motivador Para que cualquier cosa Que querramos en la vida La logremos sin dudar en ningún segundo Vamos para arriba Estamos en el mercado Yantalo O algo similar Esto es como la plaza de mercado Claro que a comparación de las latinas Mucho más organizaditas Bueno aquí voy subiendo el Mont Royal Se supone que desde la cima Se ve toda la ciudad Subiendo la montaña Me encontré que todo el mundo Estaba soleándose Y ay 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 Que las mujeres de Montreal Si que son bellas Estoy agotada No venía preparado para La ropa Me viene en jean Está haciendo calor Para esta caminata Pero miren Este es un lugar muy lindo Mucha naturaleza Y estoy en búsqueda De un punto En el que se supone Que se ve la ciudad a lo alto Ya llevo dos horas Y no lo he encontrado Parece que finalmente Hemos llegado al lugar Allá se ve La ciudad a lo alto Hay algo que No tiene precio En los países desarrollados E incluso en muchos países Que he podido estar Que también Tienen ciertos problemas De pobreza Pero no hay esa inseguridad En las calles Que vivimos En muchos países De Sudamérica Y es que el poder caminar En este momento Usted puede llevar el celular En la mano Con el mapa La cámara Verdaderamente Eso no tiene precio Cuando llegues Nuevo a una ciudad Tips Para poderla conocer mejor 1. Camina Yo hoy tomé el metro Me sirvió para ver Lo que no me gustaba De Montreal Pero el hecho de caminar Le muestra a uno La vida más real 2. Visita los lugares turísticos Para De cierta manera decir Estuve en Montreal Estuve en París Estuve en Nueva York Pero salte de eso también No te quedes solo Con lo turístico Ve y mira La vida real Porque Si yo me quedo solo Con la parte Antigua Y la parte bonita Pues voy a decir Oh Por supuesto Todas las ciudades Quieren mostrar Lo mejor Pero al ver Más la vida real Por ejemplo Puedo observar Que esta es una ciudad Muy rápida Muy agitada Mucho Muy Multicultural Eso también Lo he observado Realmente Acá En esta ciudad Si veo Esa multiculturalidad De la que hablan De Canadá En las otras ciudades En las que yo había estado No lo había visto Tan pronunciado Si, habían extranjeros Y demás Pero es que acá Es verdaderamente notorio Que hay latinos Que hay asiáticos Que hay judíos Que hay musulmanes Que hay franceses He visto mucho Entonces Eso solo se descubre Caminando Solo se descubre Viendo las calles Visitando La realidad De la ciudad Y observando Contemplando Contemplar Es ver Es observar Es no solo quedarse Con lo superficial Sino Ir un poco Más allá Tratar de analizar Más al detalle Eso te va a dar Muchísima información De los lugares En los que Estás Y te va a permitir Conocer De una manera Mucho más profunda Los sitios Las culturas Aprender de sus costumbres Aprender de Cómo piensan Acá por ejemplo Es un Se nota que es El consumismo El capitalismo El Vestirse muy bien El tener un muy buen auto Son cosas que están muy marcadas En esta cultura Y eso no quiere decir que esté bien Y no quiere decir que esté mal Cada uno le dará su interpretación Para cada uno Hay cosas que le gustan más Y hay cosas que le gustan menos Pero permítete conocer A fondo De tal manera Que puedas comparar De tal manera Que puedas decir Con qué me quedo Y de pronto Que está bueno Por conocer Pero no No lo adapto En mi vida Tip viajero En Canadá Y en especial En Montreal El tema de la homosexualidad Es muy mente abierta Si quieres ver En la calle St. Catherine Entre calles Guy Y Boulevard St. Laurent Podrás ver Toda la movida Gay De la ciudad Algo muy común En estos países Y que se ve La gran diferencia Es que Miren lo que la gente Saca a la calle Muebles enteros Televisores Polchones Sofás Hay un video Que pronto sacaré De un artista Se llama Johnston De Halifax Y Él hace arte A partir de las cosas Que recogen la basura Y me explicaba Que esta es una De las grandes diferencias Que notó Cuando viajó A Colombia Y es que por cierto Acá se puede amoblar Una casa A punta De basura Justo cuando Montreal Se empezaba A poner aburrida Tuve la oportunidad De presenciar Un incendio En vivo Y en directo Carros de policías Carros de bomberos Y todo el escuadrón De emergencia Puesto en acción Por suerte No hubo que preocuparse Y todo salió bien Para los glotones Como yo Hemos llegado A la sección Favorita Veamos La gastronomía De Montreal Este es el famoso Poutine Dicen Que es el plato Típico De acá De Montreal Vamos a ver Son papas Con Queso Está rico Cinco dólares Y pues Es siempre grande Ocho dólares Esta es la versión Pequeña O si quieres La grande Ocho dólares Bueno Acabo de pecar Esta es una cola De castor Y es como El Postre Más Famoso Vamos a ver Que tal es Con Nutella Y banano Esperaba algo más La verdad Está rico Pero Es como un churro Aplastado Gigante Frito Con Nutella Y banano Ola de castor Hola Hola ¿Qué tal? Ahm Quiero probar Bagels Que es como Tradicional Pero no tengo Césame Horty Bueno Estos son los famosos Bagels De Montreal Se ve que es una Panadería muy Antigua Y Tradicional Vamos a ver Por probar Está bien Pero Nada especial Montreal Está en la provincia De Quebec Es este el lugar Donde se habla Francés Por ende Tiene una influencia De la cultura europea Muy marcada Esa pastelería Me la recomendaron Me dijeron Que es el Típico Croissant Francesa Recomendadísimo Definitivamente La felicidad duradera Está en dar No en recibir Hay algo De lo que Yo hago Mientras viajo Que no Comparto mucho Pero Es decir No comparto Esos momentos Porque Digamos que Busco generar Conexión Más Fuerte Con las personas Y si tengo La cámara en la mano Pues no va a ser Tan bello Pero yo regalo CDs Que cargo conmigo CDs Motivacionales Personas que veo En el camino Que Su mirada O Algo me dice Que le puede servir Y Ahorita Se lo di a un Señor Que estaba En una banca Y me regaló Esto espero Si Y estoy pues Hablando ahí De Digamos Que cada uno Da De lo que puede Compartir Ese es el secreto De la felicidad Dar Dar No de lo que te sobra Sino dar De lo que tienes Tienes un dólar Da medio Regálalo No tiene que ser plata Puede ser tiempo Pueden ser Tus experiencias Y darle a las personas Que menos lo esperan En el momento Menos esperado Y tú no sabes El impacto Que puede tener Esa pequeña acción En el día De esa persona Bueno Hasta aquí llegó El recorrido Por Montreal Es hora de continuar Con mi viaje Y con mi recorrido Siguiente parada Toronto Así que si quieres ver Simplemente Haz clic aquí Y déjame saber Hay algo más Que te gustaría Conocer Cuando viajo A distintos lugares Aparte de la comida Su medio de transporte Y los sitios turísticos Más recomendables Entonces Déjamelo saber En los comentarios Mi nombre es Juan Camilo Lobera Y suscríbete al canal Si quieres vivir De tus pasiones Un abrazo Y te veo En el siguiente video ¿Quieres hacer De tus pasiones Tu estilo de vida? Haz clic aquí Y descarga Totalmente gratis Nuestro libro